Bueno, pues le damos aquí a subir y ya estaría el vídeo de hoy preparado, vámonos, ¿eh? ¿Me están llamando a la puerta? ¿Quién será? Vamos a ver, ¿quién es? Buenas tardes, disculpe las molestias, tengo que hacerle un comunicado urgente ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? Usted conoce a los Rainbow Friends, ¿no? Claro, tú, espera un momento, ¿eres Red de los Rainbow Friends? Encantado, sí, soy yo, Red de los Rainbow Friends Yo soy mago, ¿qué hace usted aquí, en mi casa? Bueno, antes de comenzar, tendría que comentar una cosa muy importante ¿Qué cosa? Pues mira, todo el mundo tiene que reventar el botón de likes y suscribirse a este canal O si no, esta noche aparecerán los Rainbow Friends en su casa y los van a matar No, 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 ¿cómo que van a aparecer los Rainbow Friends en mi casa? ¿Por qué? Pues nada, chicos, ya sabéis, reventar el botón de likes y suscribirse al canal Que si no los Rainbow Friends van a venir aquí y van a acabar conmigo No, no, no quiero que pase eso Pero no a tu casa, a las casas de los que están viendo este vídeo ¿A las casas de la gente que está viendo este vídeo? Pues nada, chicos, ya sabéis Tienen que darle a like y suscribirse o si no van a aparecer los Rainbow Friends en su casa Y le van a matar Pues chicos, ya está dándole like y suscribiéndose al canal si no queréis que os pase eso Vale, vale Pero ¿y qué podemos hacer para...? ¿Y yo qué hago? O sea, que... Bueno, disculpa las molestias, la verdad Porque estaba realizando un experimento y ha salido mal Y resulta que se me han soltado un par de Rainbow Friends Y van a venir esta noche aquí a la ciudad ¿Qué dices? Entonces estoy avisando a los habitantes para que se protejan Oh, vale, vale Pero entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Me tengo que proteger? ¿Pero y cómo me protejo? Bueno, mire usted Yo ya he hablado con el local de la ciudad Y le he propuesto, pues, una opción para sobrevivir Así que tiene que usted ir a su casa y hablar con él Ah, vale, vale Y le dará todos los detalles Gracias, disculpe Y hasta la próxima Adiós Bueno, pues, hasta luego, Red Madre mía, chicos Que va a haber... No sé, ha dicho que vienen Rainbow Friends a la ciudad Y que ha avisado a todos Tengo que ir a hablar con Masi, chicos Tengo que ir a hablar con Masi Porque dice que ya se lo ha explicado todo Así que imagino que Masi me dará instrucciones Vamos a ir para allá, chicos Porque tengo mucho miedo Ya sabéis que van a venir los Rainbow Friends Si no dejáis like y todo eso Vendrán a vuestras casas también Así que, chicos Ya sabéis lo que tenéis que hacer Por favor, Masi Aquí ya Ah, he dejado todo Imagino que aquí querrá que hagamos algo No lo sé Masi Está la puerta abierta Masi Masi, amigo Voy a entrar, amigo Es que nada Que está la puerta abierta No sé si... ¿Has hablado con Red? Ay, sí, sí Acabado la correa Venga, vamos a ver Si ya sabes lo que va a pasar Corre No tenemos tiempo Sí, sí, sí Corre Pero ¿y qué hacemos? ¿Qué te ha dicho Red? Porque ha dicho que ha hablado contigo Que eres el alcalde y te ha explicado Me ha comentado Ha habido un problema Con los experimentos De Rainbow Friends Y se le han soltado Unas vueltas por la ciudad Pero Solo van a venir Cuando sea de noche Así que tenemos que construir Una base Para sobrevivir Al apocalipsis de Rainbow Friends Aquí dentro de la tenovilla Vale, vale Y entonces se ha dejado aquí Cosas preparadas ¡Uy! Madre mía Pero... Todo esto lo ha proporcionado Mira, aquí tenemos Varios muebles Y aquí los bloques Tenemos también armas Así que bueno Pilla por aquí Todo esto Yo me llevo el pico Vale, llévate ya un set de cosas Vale, vale Voy a ir pillando todas estas cosas Voy a pillar el set de armas también Claro, para protegernos contra ellos ¿No? Perfecto, perfecto Exactamente Y venga Vamos a empezar a construir la casa A ver, amigo Vamos a hacer Por ejemplo Que el centro de la puerta Va a ser aquí Vamos a poner la puerta Aquí Vale, pues tú replica Lo mismo que estoy haciendo Pero en el otro lado Vale, vale, perfecto Con cinco bloques Venga, va Con cinco Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Y aquí, venga Lo terminamos Vale, perfecto Y aquí hacemos Una torre escalonada ¡Uy, uy, uy, uy! Perfecto, perfecto A ver, un momento Rompe Dale, dale Rompe, rompe Perfecto, Masi Vale, ahora Siguiente Venga Siguiente bloque Green Ok, venga Vamos a darle Y luego orange Y luego blue otra vez Muy bien ¿Has entendido, no? Sí, sí, he entendido He entendido el patrón El patrón es sencillo Hay que poner aquí Un poquito de esto Un poquito del otro Entonces Red nos ha dicho Que tenemos hasta la noche, amigo Exactamente Así que tenemos que construir Esta base Antes de que se haga de noche Vale, vale, vale Madre mía ¿Tú crees que notará tiempo A construirlo antes de que se haga de noche? Claro que sí, hombre Claro que sí Estás hablando con alguien Que tiene muchísima experiencia A la hora de construir bases, amigo Eso es verdad, eso es verdad Menos mal Menos mal que te tengo a ti, Masi Que si no, yo no se lo que haría, eh Vale, y ahora Volvemos a construir Además que, a ver Tienes que darte cuenta De que ya nos ha dado Pues todas las cosas O sea, no tenemos No, verde, verde ¿Qué haces? Aquí verde, aquí verde Ahora, Masi No, no, pero espérate Con una planta nos da Ah, vale, vale Perfecto Pues vamos a poner aquí El tejado Así, exactamente Vamos a hacerlo en plan Pirámide, ¿sabes? Ah, vale, vale Perfecto Ah, entonces tengo que quitar estos Perfecto, perfecto Una pirámide, bien Me gusta, me gusta, Masi Ahí, vale Y el siguiente green Ah, no, perfecto Te lo hemos hecho mal Bueno, da igual No, yo creo que está O sea, no pasa nada Sí, no pasa nada Lo dejamos así Yo lo veo guay Y ahora ponemos aquí Un poco más de blue Vale Am blue Perfecto Muy bien, Masi Y yo creo que ya con esto Ya cerramos ya Vale Me gusta Ah, ahí está A ver Perfecto ¿Has visto como la hemos armado En un momento? Literal En un momento Sí, 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 sí Ya ves Vale Qué guapa la base Me gusta Genial Sí, sí, totalmente Vale, pues Pues entonces Vamos para adentro Imagino que ahí A ver, yo cambio los bloques ¿Vale? Vale El suelo que tú decoras Eh, voy a ir cambiando Ah, va, cambias tú No, voy a ir quitando el suelo este Sí, vete haciéndolo tú Sí, sí Y ahora pongo aquí cristales Vale, vale, perfecto Sí, ve poniendo los cristales tú Porque es importante para poder ver Porque como no veamos nada Claro, para Para ver si vienen los Rainbow Friends Por la noche O qué hacen Sí, sí, sí Exactamente Hay que estar alerta He de confesarte, Masi Que tengo bastante miedo A mí los Rainbow Friends Me dan bastante miedo A ti Hombre, a mí claro que me han mal Bastante miedo A mí el que más miedo me da Es el Blue El Blue Sí Es que el Blue da mucho miedo, eh A mí Es que es muy grande O sea, el Green, vale, sí También da miedo Pero ¿sabes qué pasa? Como es medio ciego Claro Te puedes esconder mejor de él Claro, el azul es que Te ve perfectamente Entonces Da un poquito Bastante de miedo, sí Aunque diría Que lo más complicado Es cuando se unen todos Porque entonces El uno te ve El otro no El otro te persigue El otro Es un poco un lío, ¿sabes? Totalmente Bueno, yo voy a ir construyendo Por aquí un poquito Lo que no sé Es que suelo Hay que poner el suelo El de cobblestone ¿No lo has pillado tú? Ah, el de cobblestone No, no, no lo he pillado No, no, no Te lo he tirado ahí Te lo he tirado ahí Es que lo recogí yo antes Ah, vale, vale Perfecto, perfecto Lo agarré Lo agarraste Yo a veces también digo Digo eso que has dicho Es que si la gente Claro, nos ven mucho De Latinoamérica Y bueno, pues cositas Lo agarré Lo agarró Lo agarró, chicos Vale, pues ponemos por aquí Un poquito de cobblestone Y ahora con todo lo que nos han dado De muebles Que la verdad es que Red No sé cómo la ha liado tanto Y no sé cuántos Raimuth Van a venir por la noche Pero estoy deseando Verlo para Que no sean muchos Masi Porque No sé si vamos a poder ¿Qué más queremos? Si ya con nuestra aportación Ya vamos a acabar con todo Ya verás, amigo Eso es verdad Bueno, Masi ¿Qué te parece si yo voy decorando Lo que es el salón un poquito Y tú te encargas Yo que sé De la cocina A ver, voy a ir poniendo Voy a pillar yo esto Tranquilo, amigo No pasa nada Tú déjame a mí Vale, perfecto Ahora lo vemos ¿Dónde lo vamos poniendo? Tú déjame a mí No te preocupes Pero sí, esta casita Ah, vale Vas a hacer habitacioncitas Tú también, ¿no? Ah, no Yo iba a hacer aquí una escalera Ah, para ir para arriba Para la azotea Bueno, por si acaso Nos acorralan Oh, bien pensado, Masi Sí, sí, sí Bien pensado A ver, nos ponemos por aquí Claro, imagínate que vienen de la montaña O no sabemos por dónde nos vienen Y nos rodean Pues es buena idea Que nos podamos subir por aquí Para poder escapar En caso de emergencia Sí, sí, me gusta Y con trampillas y todo Vale, perfecto Pues voy a ver Lo que nos ha dejado por aquí preparado Creo que hay Eh, pues no lo sé La verdad Porque realmente La habitación Esta va a ser como Una habitación del pánico Simplemente Pero sí, puedes hacer Una habitación para el baño Luego podemos poner por aquí Yo que sé Un saloncito ¿Dónde podemos poner la tele? Mira, yo creo que por aquí Podemos poner este sofá La tele A lo mejor está un poquito cerca Pero bueno Yo creo que para pasar el rato Hasta que vengan los Rainbow Friends Está bien Claro Para echarnos la siesta Claro Para echarnos una siesta También No sé si nos ha dejado Alguna cama, eh Ya mirad Ah, sí, mira Hay aquí una camita Nos ha dejado también Una mesilla Nos ha dejado cositas, eh Preparadas ahí para el baño Vale, vale Y la cama O la voy a poner aquí Yo creo Sí, sí, me gusta Vale, le voy a poner aquí Una mesilla por aquí Otra mesilla por acá Y lo que no sé Si nos habrá dejado Sí, mira Aquí tenemos alguna Alguna lamparita Para iluminar Creo que voy a poner Una aquí verde Voy a poner Una aquí naranja Que nos ha dejado también Y una azul Ah, bueno, pues aquí Le ponemos el baño entonces, ¿no? Vale Sí, yo creo que en esta habitación Podemos ir bastante bien El baño, eh Podemos poner aquí el baño Ponemos aquí el bañito Tenemos aquí Una pequeña habitación Lo único malo Más así Por lo que he visto Solo tenemos una cama De matrimonio Solo tenemos Ah, bueno Bueno, no pasa nada Pero voy a poner Esto Esto no No puedo poner La alarma El reloj despertador Pues nada El reloj despertador A ver, dame, dame A ver si lo puedes poner tú Vamos a ver también La cocina Nos ha dejado hasta Para una cocina Pero tú crees Pero amigo ¿Cómo que no la puedes poner Si la he puesto yo fácil? Pues yo no podía, amigo No sé por qué Pero yo no podía Vale, voy a ver si quito esto Y no sé si poner Aquí la cocina, eh Que tampoco nos ha dejado Bueno, si es que No necesitamos mucho más Para lo que vamos a hacer Vale, yo voy a ir rompiendo Los cofres Y voy rompiéndolo tú Para pillar todo Perfecto, perfecto Y eso Pilla tú ahora Para poner los muebles De la cocina si quieres Y yo voy poniendo el baño No, píllalo, píllalo Yo voy haciendo Otros detalles Vale, vale Pero la cocina La vas a tener que poner tú, amigo Porque el frigorífico Creo que tú A ti sí te da mejor que a mí Poner el frigorífico Vamos a ver Voy a poner aquí Una lamparita Voy a poner el papel del váter Una papelera también Por aquí en el baño Perfecto Y el váter Que no se nos olvide Importante Por si nos entra un apretón En mitad del apocalipsis O lo que sea Eso, eso Poder hacer caca En el baño Vale, yo creo que así Ah, nos ha dejado también Un espejito Voy a mirar Porque no lo sé Hay por aquí más cosas Vale, tenemos una lamparita Uy, nos ha dejado Hasta cepillos de dientes Va así Por si acaso Queremos cepillos de dientes Para la hombre, claro Es que que lavas a los dientes Es muy importante, eh Vale, vale Nos ha dejado también Una mesiquita por aquí Los dientes, sí, chicos Tenéis que lavar los dientes Después de cada comida, eh Vale, y voy a poner por aquí Ah, claro En el techo Las lámparas ya las estás poniendo tú Perfecto, Masi Me gusta, me gusta Ya las he puesto ya Sí, sí Sí, sí, por eso, por eso Genial, amigos Muchísimas gracias Vale, ¿qué más podemos poner por aquí? Ah, el espejo Para mirarnos Aquí está Vale, creo que lo puedo poner Así Muy bien, vale Pues el bañito Está increíble, Masi ¿Cómo está quedando la casa? Mira, mira, ¿cómo podemos ponerlo aquí fuera? A ver ¿Por fuera o por arriba? ¡Ojo! Esto es para qué? ¿Para darle la enhorabuena A los Raymond Friends, amigo? No, porque es una base temática, hombre Vale, vale Bueno, me gusta, eh Me gusta, Masi Voy a ir pillando también estas cosas Por aquí Creo que el frigorífico Puede quedar bien ¿Verdad? Esto aquí Eh, el fregador Lo ponemos por aquí ¿El fregador? Sí Y esto aquí Eh, se pone Se pone, perfecto Venga, Masi Pues yo creo que esto está ya Está quedando bastante bien, eh Voy a poner aquí un reloj Se quedan aquí un par de cosas, eh Voy a poner un relojito Vale, píllalas tú si quieres ¿Dónde pongo la neverita? La neverita ahí en esa esquina Perfecto, Masi Ha quedado increíble Muy bien, mira Y lo que me gusta es que ha dejado detalles de todo, eh Verde por aquí La cocina como verde Aquí la habitación la tenemos naranja El baño, bueno Aquí quedan un par de cosas, amigo A ver lo que ha dejado por aquí Que no sé, no sé lo que hay Vale, microondas Es verdad Ha dejado todo esto Uy, cereales Claro, y yo tengo una mesa Lo que pasa es que la mesa La mesa no va a caber Amigo, que la hemos liado ¿Qué pasa, Masi? Que hemos puesto las cobblestone Era para la tira china Y la hemos usado para el suelo Ah, jajaja Vaya Bueno, a ver Yo tengo un poquito de cobblestone Si quieres te doy Claro, yo tengo, yo tengo Pero claro, yo tengo ahí bastante, ¿sabes? Sí, sí, yo tengo, yo tengo Me quedan 47 Yo creo que con 47 piedras Podemos hacerlo, ¿eh? Vale Te faltaba esto Que estaba dentro del cofre Lo único que no lo viste Ah, es verdad Bueno, un interruptor Lo podemos poner al principio ¿Dónde está? Aquí lo ponemos para Yo qué sé Encender las lucecitas de la casa Perfecto Podemos poner por aquí Una estantería Pero sí, yo creo que esto ya está Ponemos por aquí Estamos full Los cereales Por los tú sí puedes Pero sí Ya está Toma Voy a dejar esto que me ha sobrado Pero escúchame Pues nada, Masi Nos echamos una sistecita Y esperamos a que sea de noche ¿O qué? Voy, voy Espera, amigo Vale, vale Tranquilo, amigo Estoy poniendo Ah, vale Porque tienes que poner los cereales Claro, tú eres experto Poniendo los cereales Y todo eso Vale, pues tengo todo esto Te tiro Voy a tirar Bueno, voy a guardar en un cofre Todo lo que me ha sobrado Porque es que no cabe más Pero ha quedado bastante bien la casa Así que, Masi Voy a echarme una sistecita En lo que se hace de noche, amigo Vámonos Dos mil años más tarde Ay, madre mía ¿Qué hora es? ¿Cuántos dormidos? Ay, no creo que haya pasado ¡Ah! ¿Qué se ha hecho de noche? ¡Ah! Que está todo lleno de Raymoth Fresh Por fuera Madre mía Y Masi Masi Masi, Masi, Masi ¡Despierta! ¡Masi! Madre mía Que no se despierta, chicos Masi, arriba Muchachos Respierta Bueno, despierta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me despientes de la siesta, de verdad? De la siesta, Masi Que se nos han hecho Las dos de la mañana Durmiendo en la siesta Muchachos, mira Y está todo lleno de Raymoth Fresh Sí, Masi, sí Madre mía Vamos a ver Menos mal Estamos preparados Vamos, Masi Vamos para arriba Sí, vamos para arriba A mirar Qué ha pasado con esto Porque Menos mal que hemos hecho La salida esta para arriba A mí también Mira, mira Con todos los bufrenes Ahí, chaval Madre mía Y vienen todos a por nosotros Muchachos Pero esto está lleno Se han pegado las ventanas Vale, pues una cosa Mago Yo le distraigo Vale ¿Pero cómo que le distraes? ¿Dónde vas, Masi? Muchachos ¿Pero qué haces, loco? Vamos, vamos Vale, yo le disparo Yo le disparo, Masi Madre mía Pero igual me quedo sin munición Tú, entretenlo Es que yo le voy disparando Dale, dale, Masi Dale Pero Gírate y dale Buenísima, amigo Qué buena Esto me recuerda Al juego de Call of Duty Con los zombies, amigo Vamos, vamos Dando vueltas allí Dale, dale Buenísima, buenísima No tienes a todos ahí contigo ¿Ha matado alguno ya o no? No, creo que no Yo les estoy disparando Todo lo fuerte que puedo ¿Ves, amigo? Dale, dale, amigo Vale, voy contigo ¿Cuántas piedras te quedan? Dale, dale Me quedan unas cuantas Pero todavía no muchas Te voy ayudando Ahí a pegarle un poquito Madre mía Dale, ve dándole, ve dándole Hay que spamear Hay que spamear piedras Vale, vale Que hay que spamear así fuerte Vale, vale Dale, dale, Masi Dale, dale Madre mía Son muchísimos Vale, que hay que spamear así Hay muchísimos orange Buenísima, buenísima, amigo Me quedan 12 piedras 11, 10, 9, 8, 7, 6 La clave es spamear piedras Dale, dale, dale 5 piedras me quedan, amigo Si tienes tú más Nos podemos reunir, eh No, no, no Yo spameo de estaje mientras Vale, vale, dale, dale, amigo Yo me quedo sin piedras ya Todos los que siguen son orange Loco Vale, vale, perfecto Te veo, te veo con los orange Con los pequeñitos Madre mía Vale, Masi Oh, oh Masi Ayúdame, Masi Quedan estos solos Vamos Que son Dale, dale, amigo Madre mía, los orange Es complicado darle a los orange, eh Dale, dale, dale Buenísima, Masi Buenísima Solo quedan los orange Pero solo quedan eso Solo quedan eso Dale, dale, Masi Dale, dale, dale El último Vámonos 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 Hemos sobrevivido Apocalipsis de Raimu Friends En Minecraft Y hemos salvado Platanobillas Cur elas C единísima O O A